Dos de las grandes características que suelen mostrar los perfiles psicopáticos, las personas oscuras, la persona que pertenece a lo que se llama la tríada oscura, son la proyección y el mimetismo. La proyección es la característica de endosar a los demás, de atribuir a los demás características propias, ya sean buenas o malas, pero proyectarlas en otros. Y el mimetismo es la capacidad de hacer creer que esa persona tiene ideas, creencias, valores, intereses similares a los nuestros. De esta manera, esa persona es como logra obtener una mayor proximidad por nuestra parte y una mayor confianza, ya que las personas tendemos a establecer vínculos de confianza con mayor facilidad. ¿Con quiénes? Con aquellas personas que piensan como nosotros, que tienen creencias, intereses similares, y esto les permite acercarse a nosotros. Nosotros, rebajando nuestro nivel de desconfianza, incrementando la confianza, tendremos menor tendencia a fiscalizarles y a controlarles. Y así ellos podrán moverse impunemente en la relación con nosotros, porque gozarán de este privilegio que le hemos otorgado por considerar que son personas de nuestro círculo. Y la verdad que ayer escuché un discurso de Pedro Sánchez que fue espeluznante, porque hizo hablar precisamente de estas dos características. Si bien no podemos atribuir a Pedro Sánchez el diagnóstico de ser una persona psicópata porque no se ha sometido ni se va a someter a un diagnóstico, si bien es cierto que esos comportamientos son muy claros en los recortes que he podido aislar, y quisiera mostrártelos en este vídeo para que tú puedas ver de manera práctica y evidente cómo se aplica la estrategia de proyección y de mimetismo, con el fin de que tú también aprendas a reconocerlas en personas de tu entorno, ya que cualquiera podría utilizarlas para aprovecharse de ti, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la política. Es evidente. Y para que así dudes cuando te encuentres con una persona que muestra un patrón de conducta similar, ya que habrás podido observar a través de los vídeos que te voy a mostrar, un modelo muy claro que es muy fácil de reconocer. Así que yo creo que este vídeo te puede interesar porque puedes extraer algo muy útil, que además puedes aplicar de manera muy directa desde ya, desde hoy, en el momento en el que aprendas, lo veas, conozcas a través de mi explicación cómo funciona, qué persigue, y por tanto, sepas también poner tierra de por medio, neutralizarles o incluso marcar la distancia con el fin de protegerte. Así que bueno, sin más dilación, quédate conmigo porque este vídeo, estoy convencido, lo vas a agradecer. Venga, vamos con él. Sí, mira, este es el discurso que yo escuché ayer de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Estimada Julia, no tengo palabras para expresar el inmenso honor que siento al conocerte. Al estrechar tu mano, al mirarte a los ojos, creo que todos hemos sentido la fuerza y la dignidad de tu marido, Alexey, también la de tus hijos, Sasha y Zakhar. A los tres, da voz tu activismo en favor de los derechos humanos, a la memoria imperecedera, como has dicho en tu testimonio, de un hombre valiente, como fue tu marido, y al futuro de una Rusia democrática que estoy convencido, antes o después, se abrirá paso a hombros de una nueva generación que es la de tus hijos. Hasta aquí podemos deducir de que es un premio, premios vanguardia, un reconocimiento que va a dar a una mujer cuyo marido ha fallecido, lo que podemos deducir de aquí, que tiene dos hijos y que lucha por la democracia en Rusia. Vamos a seguir el discurso de Pedro Sánchez, nos queda un minutito, partiendo de este marco, podemos encajarlo mejor. Vamos a ver. En tu patria se colocan urnas, se vota cada cierto tiempo, se juega a un supuesto parlamentarismo, se eligen diputados que concurren a unas elecciones bajo distintas siglas, pero en Rusia, no nos engañemos, no hay democracia, es un fraude. Putin desprecia la democracia y los valores que representa la democracia, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la prensa libre, los poderes independientes y el auténtico pluralismo político. Los valores, en definitiva, que defendió tu marido, Alexei Navalny, hasta el final y por los que dio su vida. Hoy en Rusia, se persigue en lugar... Fíjate, es la mujer de Alexei Navalny, una persona que fue asesinada por Vladimir Putin, ¿no? Pero fíjate el discurso de Pedro Sánchez, ¿no? Con qué cara y con qué valentía un político que se ha negado en reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela habla así de Putin y de la situación que viven los rusos cuando ni siquiera es capaz de decir lo mismo hace una dictadura sangrienta, sangrienta, que ha cometido, sí, un fraude electoral y es muy reciente y sobre la que se le ha pedido que se pronuncie una y otra vez y ha negado y dado largas para después escuchar este vomitivo discurso de falsedades con el fin de quedar bien y hacer creer que está en favor de la democracia. Y yo me pregunto, señor presidente del gobierno, ¿tiene usted los santos huevos morenos para decir lo mismo, lo mismo, las mismas palabras, quitando la palabra Putin y poniendo la palabra Maduro? Te vuelvo a poner esta parte del discurso para que veas quita Putin y pon Maduro, es aplicable. En la patria se colocan urnas, se vota cada cierto tiempo, se juega a un supuesto parlamentarismo, se eligen diputados que concurren a unas elecciones bajo distintas siglas, pero en Rusia, no nos engañemos, no hay democracia, es un fraude. Putin desprecia la democracia y los valores que representa la democracia, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la prensa libre, los poderes independientes y el auténtico pluralismo político. Podría decirlo perfectamente de Maduro, ¿no? Pero no lo dice. Curioso. Fíjate cómo aquí lo que está utilizando es el mimetismo. Está camuflándose de demócrata cuando, sin embargo, no es capaz de mantener el mismo criterio hacia otros países y otras realidades políticas que son prácticamente iguales, con las que él no puede posicionarse o no quiere posicionarse. ¿Por qué no quiere posicionarse? ¡Ah! ¿Qué tendrán esa 40 maleta de Delsi que fue a recoger José Luis Ábalos con Víctor de Aldama, que, por cierto, hoy recibió dos disparos en la ventanilla del conductor de su coche? Él no estaba adentro, ¿no? Curioso, ¿eh? Fíjate, el cártel, el cártel venezolano viene persiguiendo gente aquí, amenazándola, ¿eh? Interesantísimo. Fíjate, este es un ejemplo de mimetismo. Hacerte creer que tiene unos valores por criticar a aquellos que no lo tienen, ¿vale? Pero es cartón-piedra. ¿Por qué es cartón-piedra? Porque no es capaz de aplicar el mismo criterio con coherencia y transparencia también a otras realidades. Lo hace simplemente para quedar bien en esa situación. Pero vamos a seguir, porque entonces, aquí cuando inicia, después del mimetismo, la proyección. Mira. Los valores, en definitiva, que defendió tu marido, Alexei Navalny, hasta el final y por los que dio su vida. Hoy en Rusia se persigue en lugar de proteger al que discrepa. Se reprime en lugar de amparar al que sufre la discriminación. Se espía y se detiene a rivales políticos corrompiendo al aparato del Estado. Bajo el silencio de la opresión se sacrifica a miles de jóvenes convertidos en carne de cañón de una guerra injusta e ilegal como la que se está perpetrando por el régimen de Putin en Ucrania. Se persigue en lo que piensan diferente. ¿Eh? En fin. ¿Quién está usando la fiscalía y la abogacía del Estado para perseguir a un juez que está investigando sobre su esposa? Sobre su hermano. ¿Eh? Curioso. Utilizar los recursos del Estado para fines espurios propios y hacerlo pasar como democracia. Levantar muros contra quienes piensan diferente, ¿no? Fíjate, ¿no? Fíjate cómo tenemos aquí, ¿no? Una proyección con el fin de hacer creer a los demás que, claro, señalando esa conduta en terceros va a hacer creer Pedro Sánchez de que es muy capaz de diferenciar lo que está bien de lo que está mal e indicando aquello que está mal lejos de sí lo aleja para que tú no lo veas en él, ¿no? Pero hay que esta estrategia no es nueva y es más, en una semana la he aplicado dos veces porque en el discurso de la ONU dio un discurso hablando de fuerza reaccionaria nuevamente, etcétera, y ahora lo verás, que juraría que estaría hablando de sí mismo. Mira, vamos a verlo. Derechos que se creían consolidados hoy son cuestionados o incluso revertidos. Una agenda reaccionaria global se abre paso al calor de la desconfianza en las instituciones, de la polarización y de la reivindicación de un pasado inventado tan falso como sus proclamas. El pasado inventado entiendo que se refiere a cómo Pedro Sánchez pretende reescribir la historia de España, ¿no? Sacando a Franco, cambiando el nombre del Valle de los Caídos, haciéndose foto con calaveras del bando nacional, haciendo creer que eran del bando republicano. Esa es la reescripción de la historia. Las fuerzas reaccionarias juraría que estaría hablando de la internacional socialista de la que él es el presidente y que comparte con Lula da Silva, Gustavo Petro, Andrés Martínez López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum, Nicolás Maduro, que puede salir mal, ¿no? Pero, tan falso como sus proclamas, que juraría que estaría hablando de su fango. Pero vamos a seguir. La democracia, por tanto, libra una batalla por su supervivencia. Y seamos claros, no deja de ceder terreno ante sus enemigos. La democracia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos, activistas de la mentira, los guros, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria. El que usa el separa y vencerás. El que quiere levantar muro contra aquellos que piensan diferente. ¿Quién es más reaccionario? Pero fíjate que lo ubica todo al otro lado, ¿no? Seguimos. Es indispensable levantar un escudo que proteja a las instituciones democráticas. Levantar un escudo. Ahora ya no es un muro, es un escudo. Ah, para proteger la democracia, que es una forma de levantar un escudo para protegerse a sí mismo de los ataques, porque él considera reaccionarios aquellos que ponen en duda lo que él dice y hace. Y lo llama proteger a las instituciones. Es decir, el que ha colonizado hasta, creo que eran 17 o 22 instituciones del Estado. La Fiscalía General, Radio Televisión Española, el Instituto Nacional de Estadística, las encuestas demoscópicas, el Tribunal Constitucional, Correos, Indra, queremos más, el Banco de España. En fin, es decir, y lo llama proteger las instituciones, ¿no? Colonizarlas, ¿no? Pero seguimos. Es necesario reconocer errores, trabajar por su regeneración interna, por ejemplo, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de nuestros sistemas democráticos y haciendo que los ciudadanos y ciudadanas sientan la democracia como algo cercano, como algo propio, como algo vivo. En este sentido, España impulsará esa visión a través de nuestra copresidencia de la Alianza por el gobierno abierto que celebrará... Y fíjate, fíjate como aquí Pedro Sánchez usa el mimetismo aplicando la palabra democracia, llenándose la boca de democracia, que es un término que quien no va a defender la democracia va a hacer parecer que tiene una serie de principios y valores y los defiende, que son los valores que defenderías tú también. Y con esta estrategia, al final, consigue ganar tu confianza, consigue, consigue hacerte creer que es una persona que defiende tus mismos valores, ¿no? Y esto es como consigue también adeptos, ¿no? El mimetismo es tan importante que hasta Nicolás Maduro lo utiliza muchísimo, hablando él también de democracia. ¿Tú qué te crees? ¿Que Nicolás Maduro no considera que su régimen es democrático? Claro que sí. Claro que habla de democracia. Claro que se le llena la boca de democracia. ¿Por qué? Porque él quiere vender a su gente que él dispone, él tiene, él promueve valores que esa gente también quiere para sí. Y es así como estas personas consiguen engañar para finalmente mantenerse en el poder y ejercer el poder finalmente como ellos mejor consideran de acuerdo con sus reales prioridades que desde luego no tienen mucho que ver con los principios con los que se están mimetizando contigo. Fíjate, por ejemplo, Nicolás Maduro en un discurso muy parecido y resulta casualidad que Nicolás Maduro dijo ayer anoche algo muy parecido a lo que has escuchado a Pedro Sánchez. Mira. En todos los debates es una regularidad que es la transformación del Estado, que es la construcción del nuevo Estado. El nuevo Estado dibujado aquí, superar el viejo Estado burgués oligárquico, superar la vieja visión de gobiernos burocráticos, aéreos, porque al final nuestra revolución ha sido y es y será una revolución democrática electoral, pacífica, constitucional, profundamente legalista. Nosotros somos la ley, somos la constitución, somos el orden, somos la democracia, somos el pueblo de a pie. Eso nunca se ha dado en nuestra historia y estamos apegados a la constitución, a la ley, a la justicia, a la verdad y apegados a la justicia, a la verdad y a la paz, defendiendo la paz, tenemos que pensar el desarrollo, la proyección de nuestra Venezuela en 30 años o más y tenemos que dar los pasos para construir un nuevo Estado, como dice la constitución, un nuevo Estado democrático, de justicia, social y de derecho, con una nueva democracia. Por eso es tan interesante los debates que ustedes han librado donde la gente ha captado la propuesta de construir un nuevo Estado alrededor de los circuitos comunales y que la nueva... Alrededor de los circuitos comunales, es decir, un Estado de pueblo. Fíjate cómo a Nicolás Maduro se le llena la boca de valores y principios que todos defendemos. El Estado de derecho, la democracia, los valores constitucionales, la constitución. ¿Tú qué te crees? ¿Que Maduro no es constitucionalista? Claro que lo es o dice de serlo. Claro que dice de ser democrático. Claro que dice defender el Estado de derecho, pero además los derechos humanos. Es tremendo. Y además, fíjate cómo Nicolás Maduro lleva el mimetismo un poquito más allá utilizando recursos como son precisamente niños, en este caso, que muestran básicamente valores similares y hacen precisamente demostración de que el pueblo y Nicolás Maduro están unidos, mimetizados, dentro del mismo marco de valores. Fíjate. ¿Qué vas a hacer en la prórroga ahora? Lo que voy a hacer en la prórroga es irme junto a mis compañeros de la Generación Genial, Michelle, Sara, y junto a todo el equipo de la OVE y de los chamos que están en las comunas de la Generación Genial, irnos a recorrer los liceos y hacer las asambleas de base en los liceos para sacar las propuestas de las nuevas generaciones que buscan una nueva época. Y esto lo recalcaba hoy más temprano, sin límite ideológico, porque nos invita usted, presidente, a un pensamiento nacionalista, no por partidismo, un pensamiento nacionalista que nos lleve a la construcción del futuro de esta Venezuela como una Venezuela potencia del 2054. Fíjate cómo se traduce ese mimetismo en las palabras de este niño que se siente perfectamente adherido a Nicolás Maduro. Pero vayamos un poquito más allá. Fíjate cómo Nicolás Maduro lleva también el discurso del amor, de la paz. Mira. Cuídense mucho, muchachos, de la maldad y de la envidia. Conserven ustedes la pureza del alma y cultiven el amor, la humildad, la sinceridad, la transparencia del alma, del corazón. Sé por qué se los digo. Sé por qué se los digo. La envidia carcome al ser humano. Hay que tener cuidado con eso. Fíjate, ¿quién no defende el amor? ¿Quién no está en contra de la envidia? Fíjate que son discursos a los que cada cual podría estar de acuerdo. Y los pronuncia un dictador. ¿Para qué? Para camuflarse contigo. Pero esta estrategia que la aplican personalidades manipuladoras, como has visto, Pedro Sánchez, Nicolás Maduro, es una estrategia también muy aplicada dentro de lo que es el entorno, el marco de la Internacional Socialista de la que precisamente Pedro Sánchez es presidente. Porque son varios los mandatarios que hacen alarde precisamente de principios con los que cualquiera podría adherir con el fin de obtener consenso y cautivar las simpatías y, por supuesto, el voto de la gente para después aprovechar ese voto traducido en poder con el fin de avanzar con sus agendas paralelas mientras ellos construyen una pantalla en la que te hacen creer que vives en un estado que atiende precisamente esos principios cuando, sin embargo, te han construido un escenario de cartón-piedra para hacerte vivir en una simulación, para que vivas un show de Truman. Fíjate lo que hace también Andrés Martínez López Obrador en México. Un discurso muy parecido a lo que has visto de Pedro Sánchez y Maduro. Mira. Que si por nuestros errores, desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo y que con esa certeza sí regresan los corruptos las nuevas generaciones puedan llegando el momento recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete. No estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda y si se equivoca vuelve a mandar. Fíjate, ¿no? Habla él también de democracia, de beneficio del pueblo, de un gobierno que trabaja en beneficio del pueblo, ¿quién no quiere esto? De justicia cuando sin embargo él ha promovido una reforma de la justicia que permite sí, es cierto, entregar al pueblo la potestad de elegir a los jueces pero también va a permitir precisamente que todas las estrategias de manipulación y de elección de los jueces que van a llegar a ser elegidos por el pueblo estén controlados previamente ¿por quiénes? ¡Ah! Por quienes gobiernan y por quienes disponen del dinero. Es decir, convertir a la justicia en una nueva partitocracia haciéndole creer al pueblo que es dueño de unas elecciones cuando sin embargo lo que podrá elegir básicamente será algo entre susto o muerte. Se sentirá libre de poder elegir entre varias cosas y tener opciones ¿verdad? Pero ¿quién decide esas opciones? Curioso. Y todo esto enmascarado de democracia y de beneficios del pueblo. Y en esto consiste básicamente el mimetismo. Lo has visto y así lo ponen en práctica los políticos pero así también lo puede poner en práctica cualquier persona a tu alrededor en el entorno laboral en el entorno sentimental en la familia así que te invito a guardarte bien de esta estrategia que es muy engañadora muy engatusadora muy seductora pero con la que a la postre alguien está tratando de hacerse con tu confianza para después aprovecharse de ella y cuando se haya aprovechado de ella no te olvides acabará culpándote de todos aquellos gestos y comportamientos e intenciones que esa misma persona tiene a través de otra estrategia que hemos visto al principio del vídeo que es la proyección. Mimetismo y proyección las dos estrategias con las que te pueden arruinar la vida los psicópatas y con las que pueden arruinarnos a todos cuando estos llegan a los partidos políticos se hacen con el liderazgo y de ahí se proyectan hacia puestos de gran relevancia y que tienen lamentablemente mucha influencia en toda una nación por ejemplo los de gobernantes presidentes jefes del gobierno primeros ministros etcétera etcétera. Bueno de todo modo te recuerdo que este es un canal de psicología y tienes la posibilidad de unirte al canal para conocer más estrategias con vídeos extra vídeos exclusivos solo para miembros lo único que tienes que hacer es darle clic a ese botón que aparecerá aquí que pone unirme y con la membresía básica 2,99 al mes tendrás acceso a un vídeo cada 15 días sobre estrategias de manipulación y estrategias de errores mentales que todos cometemos a la hora de tomar decisiones que son autoengaños autoengaños que forman parte de nuestra manera de pensar que pero los manipuladores y las personas oscuras son capaces de identificar en nosotros y aprovecharlos para beneficiarse engañándonos así que bueno si te interesan estos contenidos te invito a unirte y formar parte de mi comunidad de miembros con esto es todo si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo mua y nos vemos